Dios tiene para nosotros un regalo cada día. Tengamos abiertas las manos para recibir y compartirlo. De igual manera nuestro vehículo debe estar preparado, limpio, disponible y puro para recibir el cielo en la tierra. Para que el ser de cada uno pueda ocupar su vehículo y cumplir así con la misión, que no fue elegida, pero sí aceptada. Que no se recuerde no significa que no haya sucedido. De igual manera que lo que no se ve no significa que no exista. No entender no es una excusa para no hacer. El entendimiento viene con la práctica. Para quienes no entienden se presenta el guía para que la tarea sea cumplida. Quien no sabe qué hacer o cómo hacer, solo obedezca y comprenderá. Cada servidor tiene una consigna que cumplir para la tarea que es única, que es en conjunto. Y para que la misma sea concretada, cada servidor debe cumplir. Debe cumplir con la tarea asignada. El cumplimiento de cada consigna es un paso a la concreción. Si la consigna no se comprende, de más está decir que no se cumplirá. Quien no realiza su parte, no solo entorpece la tarea de todos, sino que puede ser el único responsable de que la tarea no haya sido cumplida. Da el paso, comprende, cumple, juntos como servidores de Dios, de mente, corazón y espíritu. Unan sus Cristos, sigan el sendero iluminado por el Unigénito y llegarán al Padre con la tarea cumplida. Si la oscuridad aún se esconde entre ustedes, puede ser que su luz no sea lo suficientemente fuerte. Ilumínense, iluminen y la oscuridad ya no será. ¿Multiplicaste el pan hoy? Quien se ocupe de llenar de pan su estómago, morirá en espíritu, por alejarse de su Creador. El camino de Dios no admite elecciones. Las cosas son o no son. ¿Se cree y se hace o no se cree y se parece? Si el Hijo de Dios está en cada corazón humano como expresión concreta del amor de Dios, para que los conozcamos en su expresión más comprensible, debemos aceptarlo, aceptar que Dios existe en cada ser humano, en cada corazón. ¿Cómo dicen amar a Dios, que es ilimitadamente eterno? ¿Cómo creer en Él, si no sienten su presencia dentro de sus propios corazones? Si no son capaces de ver a Dios en el prójimo, si no son capaces de amar al prójimo al que ven, ¿cómo dicen amar a Dios al que no ven? ¿Sienten a Dios en su corazón? ¿Creen en Él? Entonces, ¿cómo no escuchan la voz interior que habla a través de ustedes para compartir ese amor de los que fueron creados para iluminar la mente y el corazón de los que han perdido la fe? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!